Encontré agua que la vida encontré Es un manantial que sacia mi alma Encontré, pan de vida encontré Pan de vida encontré Y jamás seré igual Jesucristo Hoy me rindo Solo tengo este corazón Para darte mi adoración DJ Patrick Jesucristo Yo me inclino Cuán hermoso eres tu Señor Cuán hermoso eres tu Señor Encontré A Jesús mi buen pastor Encontré A Jesús mi buen pastor Encontré Él me cuida Y me da descanso Encontré Paz que no se puede comprender Paz que no se puede comprender Y ahora Mi alma te canta Jesucristo Hoy me rindo Yo Solo tengo ese corazón Para darte mi adoración Nuestros corazones Insaciable son Insaciable son Hasta que conocen A su Salvador Tal y como somos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a ver Nunca más tendríamos Él Jesucristo hasta Jesucristo hasta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo hasta Jesucristo hasta Jesucristo hasta Fuimos al cansado Por su gran amor Por su gran amor Con brazos ayeres Nos recibió Tal y como somos Dios nos amó Hoy nos acercamos Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua que a ver Nunca más tendríamos Él Jesucristo hasta 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 Añelo sentir Un toque de ti Está cerca de mí Tu amor inagotable me alcanzó Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Restaura mi ser Con tu dulce voz Nunca me dejarás Conmigo estás hasta la eternidad Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Mi Hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin DJ Patrick Vuelvo a casa Vuelvo a casa A la casa de mi Padre Que me ama y me llama Me llamas por mi nombre Aunque conoces mi pasado Aún así me aceptas Mi tricoso 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 y mi brazos abiertos Tú esperaste Tú esperaste Tú esperaste Por mí Me abrazas con Tu perdón Y rodeado estoy por tu amor Vuelvo a casa, vuelvo a casa A la casa de mi padre, que me amaré Llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado Aún así me aceptas, y tú y vos no Y tú y vos no, gracias Padre amado Y tú y vos no, tú tienes la última palabra Y tú y vos, tu palabra es amor Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré Descanso Renuevas mis fuerzas, te envías mis pasos Renuevas mis fuerzas, te envías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa, para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas Tú me enseñas Renuevas mis fuerzas Renuevas mis fuerzas, te envías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo Te persigo En tu mesa me diste a un lugar En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa, para siempre Hemos visto tu poder Hemos visto tu poder Hemos visto tu poder Dios de milagros Infinito es tu poder Lo que has hecho ya En mayor medida Lo volverás a hacer No hay cárcel No hay cárcel Que tu amor no venza Montes que no muevas Todo posible es La oscuridad Tú alumbrarás Tú alumbrarás Dios de avivamiento Ni aun la muerte Te pudo conquistar Te pudo conquistar Has vencido ya O confío O confío en tu bondad Pues no hay cárcel Que tu amor no venza Montes que no muevas Todo posible es No hay quebranto No hay quebranto Que tu amor no restable Alma que no sabes Todo posible es La oscuridad La oscuridad Tú alumbrarás Tú alumbrarás Dios de avivamiento Y aun la muerte Y aun la muerte Te pudo conquistar Has vencido ya Dios de avivamiento Dios de avivamiento Te necesito Te necesito Te necesito tanto Espíritu Santo Es tu voz La que me guía A renovarme cada día Te necesito tanto Espíritu Santo Es tu voz Es la que me guía A llenarme cada día Me sellaste con tu esencia Y ahora soy tu pertenencia Quiero más de tu presencia De tu unción y santidad Eres bienvenido aquí Te necesito Te necesito tanto Espíritu Santo Es tu voz La que me guía A renovarme cada día Te necesito tanto Espíritu Santo Es tu voz Es la que me guía A llenarme cada día Y ven Y lléname Ven Transformame Mi culpa está rebosando Lo que tomo de ti estoy dando Ven Y lléname Ven Transformame Mi culpa está rebosando Lo que tomo de ti estoy dando Te necesito tanto Te necesito tanto Espíritu Santo Es tu voz La que me guía A renovarme cada día Te necesito tanto Espíritu Santo Es tu voz La que me guía A llenarme cada día En este mundo Lleno de muerte De mí llenamos de vida Necesitamos Necesitamos Avivamiento De mí sana Nuestra tierra DJ Patrick Muéstranos Muéstranos tu corazón Esta es nuestra oración Ven Visítanos Señor Levantamos un altar Te queremos adorar Tu presencia Disfrutar Por siempre Por siempre Los ojos puestos En Jesucristo El autor El autor De nuestras vidas Avanzaremos Sin detenernos Tu y le sienta y confía Tu y le sienta y confía Tu y le sienta y confía Esa es nuestra oración Ven visítanos Señor Levantamos un altar Te queremos adorar Tu presencia Disfrutar Muéstranos tu corazón Esa es nuestra oración Ven visítanos Señor Levantamos un altar Levantamos un altar Te queremos adorar Tu presencia Disfrutar Por siempre Brillarás por siempre Por siempre Brillarás por siempre Reinarás por siempre Reinarás por siempre Y para siempre Por siempre Brillarás por siempre Reinarás por siempre Reinarás por siempre Y para siempre Por siempre Brillarás por siempre Reinarás por siempre y para siempre Por siempre, brillarás por siempre Reinarás por siempre y para siempre Tú eres el honor, gloria y majestad Por siempre y para siempre Tú eres el honor, gloria y majestad Libera por siempre y para siempre Por siempre y para siempre Muéstranos tu corazón Esa es nuestra oración Que visita nuestro Señor Levantamos tu altar Te queremos adorar Tu presencia disfrutar Por siempre Muéstranos tu corazón Esa es nuestra oración Te visita nuestro Señor Levantamos tu altar Te queremos adorar Tu presencia disfrutar Por siempre, brillarás por siempre Reinarás por siempre y para siempre Por siempre, brillarás por siempre Reinarás por siempre y para siempre 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 Tu presencia satisfacción Te solicita disfrutar Te solicita disfrutar Te solicita disfrutar